En todas las fiestas no puede faltar una chica linda, muy buena pa' bailar Con sangre y tarjeta no puede faltar La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar Con el suegro lecho ya empezó a bailar este ritmo pegajoso que si le va a gustar En todas las fiestas no puede faltar una chica linda, muy buena pa' bailar En todas las fiestas no puede faltar una chica linda, muy buena pa' bailar Es muy conocida, es muy popular, con sangre y tarjeta no puede faltar Es muy conocida, es muy popular, con sangre y tarjeta no puede faltar La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar Con el suegro lecho ya empezó a bailar este ritmo pegajoso que si le va a gustar Y pa' que la gocen, con los cumbiamperos de Morazán La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar La del sombrerito le dicen por ahí, con la del sombrerito yo quiero bailar ¡Adiós!